Y empieza la partida Narf contra Darlu Nos vamos a campo de batalla Quiero dar un pequeño detalle Vale, sin ánimo de ofender a nadie Desde hace un buen rato En el topo 8 solo veo a Alicantino Solo digo eso Y añado sal sal Que se ha quedado Que se ha quedado Se voy séptimo, Guerao quinto Murcia ha quedado ahí Y ahora se está decidiendo ya todo El topo 4 se está decidiendo por los Alicantinos Alicante, muy buena región Buah No lo va a destruir La verdad es que aquí no te lo puedo decir No me sé el porcentaje a la cual le entra el Ding Dong A Lucario Si, Juan habitualmente Yo creo que él sí que lo tendrá Bastante Narf debería de saberlo Yo no me lo sé Seis donkeys sí que es típico Se sabe Oh, le rompe el escudo Eso va a ser un stop Increíble Lo va a matar por arriba El matamoscas Lo ha destroceado A mí también me lo rompe un escudo A mí también me lo rompe una vez Así, menos mal que tenía bajo porcentaje Pero rompe mucho Sorprende muchísimo Escúchame Que ha sido muy buena idea O sea Haces el side B Cuando el otro está encima de una plataforma Y no tiene muchas opciones para castigarte el lag que tiene side B Es muy buena opción, eh No lo había pensado ¿Qué te digo? Yo se lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es raro! Resteando Revenge Por parte del furioso Lucario Y su rage Bueno, que lo ha matado sin rage, ¿no? Sí, lo ha matado sin rage Sí, 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 me he equivocado A 12% tenía El Uair El Uair de Lucario mata El Baer todavía más Pero ha aprovechado la plataforma Para saltar y rematar desde arriba Pero... Pero escúchame Que alcova Ya tiene las blastos altas Es la que más alta tiene, eh Pero le ha pillado muy arriba Muy arriba Mola, mola Estupendo Sí, 2-1 2-3 ¿No lo han visto por 8? ¿No lo han visto por 5? Sí Vamos a ver De momento Sí, no te preocupes por eso De momento El Lucario parece que está ya Bastante porcentaje de raid Vamos a ver Que con un atraco Se lo puede llevar ¡Y se lo lleva! ¡Madre mía! ¡Menudo atraco por parte de Darlu! Ahí tenemos al atracador Con su antifaz Narf se ha quedado con cara de What the fuck Viene a tu casa y te atraca a las estobos ¡Nyaka, nyaka, nyaka! ¿Cómo destruye el Lucario De Darlu? Uno de los más Poderosos de España Prácticamente lo podemos confirmar Según el Nacional Que en las posiciones Que es el top 2 de España Porque quedó por debajo de Nao Pero también tuvo un muy buen Nacional Estoy de acuerdo con la descripción Y empieza la partida La segunda Estoy de acuerdo con la descripción Que le daban a A Darlu en su top En el ranking español Que Darlu no tiene nada que envidiar Al de Nao Tiene su propio estilo Y la verdad que Está teniendo muy buenos resultados Pues la verdad que sí Está demostrando muy buen nivel Está llegando Ha llegado a Loser Finals Y veo que ha hecho Una buena progresión Como jugador Me gusta Pero bueno Pero bueno De momento Ahí está Vemos cómo utiliza Esos reverses En el reverse B Para posicionarse A ver si puede colocar la bola Y poder colar el UPEX más Con cualquier follow up Intentaba ese sí de B Se colocaba en el borde Pero buen castigo Por parte de NAR Que le mete cuidado con eso Perfection Tiene que haberse esperado Un poquito más Y lo lanzaba Le hacía Lan Spike Que se puede techear Pero es dificilillo No ha salido bien Hay una Puedes hacer eso Que choque Y de la inercia Se agarra Pero no le ha salido bien No sé si es porque En este escenario Está más inclinado Ha tenido mala suerte Creo que Ahora lo va a tener jodido Porque va a remolque Ahora Necesita quitar ese stop rápido Y no le va a ser nada fácil Antes lo ha demostrado Que ha podido Pero le ha ayudado a la plataforma Mira, mira Ahí te calla la boca Fácilmente Distancar Muy bien Pues prácticamente Tenemos el reset 37% 47% Tiene el Arlum Ten en cuenta Que son jugadores Que conocen mucho Entonces fácilmente Pueden cambiar esto De una brisa Uy No le consigue castigar Es un pi Esto le va a costar Bastante porcentaje Muy bien 40% prácticamente Presión de escudo Abai Muy buena Ha sorprendido bastante Ahí Ya ha igualado De porcentaje Pero recordemos Que Donkey pesa Un poquito más Que Lucario Pero El rage Favorece Uy Buen lupes más Que casi se lo lleva Ha faltado poco Oh Buen cancel Lo ha cancelado Muy bien Y se lo va a llevar No Por el peso Uy Lo intentaba todo ahí Uf Muy buena Eso lo va a dejar En una posición Muy jodida Vamos a ver No 147-90 Están a un golpe Sí, 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 sí Básicamente Uy Uy Ese bike lo hubiera destruido El Abbi no le va a dar Uy Ese grab ha fallado Ahí se lo puede llevar Lo tira para arriba Está muy tensa esta partida Puede ganar cualquiera Uuuh Ese side Fuera de escudo Hacia atrás Porque estaba mirando Hacia el otro lado Se lleva la partida Muy bien Darlu 2-0 para Darlu Vamos a ver No entiendo Por qué no está sacando A Mario De la partida Como está Se lo sabe Se los conocen Bastante Y Pero me sorprende Que siga Ha perdido 2 No tiene Yo he visto comentarios De estos jugadores Por redes sociales Y Narf la verdad Es que se siente Un poco inseguro Ante el Lucario De Darlu Con su Mario Durando a Mario Supongo que por eso Preferirá Preferirá Cogerse a Donkey Pero bueno No está haciéndolo mal Del todo Aquí ahora mismo Está perdiendo 2 Yo a lo mejor Me lo hubiera planteado De cambiar Pero bueno Si se conocen mucho Ya sabrá Lo que le espera En el otro lado Así que Efectivamente Esto le vale más De momento 79 a 40 2 a 0 Para Darlu Vamos a ver Buena Intentaba ahí Clavarle el Dair A partir de esa bola Ahora Espera Cancel A Dair Intenta cubrirle bien El borde Un vez más Pero nada Le ha pegado mal No le ha pegado bien Pero bueno Le ha subido el daño Intentaba meterle ese Bair La bola Que casi lo mata Y no se lo lleva Buena influencia Por parte de Narker Cuidado con eso Donkey Mira si te das cuenta De agarrarra el borde Es una mala cabeza O sea Si se le acaba La invencibilidad Le da la bola Correcto Pero ahí Como le había tocado Con la minibolita Volvía a tener La invencibilidad Intenta cacazarle Con una bola Pero nada Uy Ese Graff Que está porcentaje De Ding Dong No, no Está muy alto Tiene mucho Rage Y con ese Bair Y con ese Bair Que se va a llevar El primer Storm A Lucario No sé hasta Qué porcentaje Ahora que no tiene Rage Vemos que lo está ahí Buscando a saco Pero yo creo No, el Rage No empieza hasta Hasta 50 A 60 Doble Fire Doble Fire A Wire Ahora empieza el Rage Madre mía Qué combo por parte De Darlu Que le ha metido 70% Eh, no tiene Buena leída Por parte de Naur Que le lee ese rol Y castiga con un Don't Smaj Donkey no tiene problemas Para aguantar con 71 Pero Ducario tiene herramientas Antigordos Antipersonajes gordos Joder Vaya stream Se está haciendo Darlu Le está costando Prácticamente 40% De porcentaje Cada vez Bueno, el primero Le ha costado 70 Pero eh Ha estado bien Intentaba cazarle Yo creo que está Porcentaje No, no El Rage Se lo lleva Buena Bueno, me voy a jugar Bueno, señores Me voy a jugar